Hola que tal amigos como están Espero que estén muy bien Les traigo un nuevo video para este canal Y esta ocasión les traigo un Texture Pack Que la verdad me encanta Sinceramente creo que es uno de los mejores Texture Packs Que puedes incluirte de Geometry Dash Por no decir creo yo que es el mejor Incluso me atrevería a decir Que puedes elegir desde luego para gustos colores Así que tú decidirás si te gustas de Texture Pack Y te lo quise instalar Pero para mi objetivamente es el mejor que podrías tener Aquí lo tenemos chicos El Texture Pack de Retro Advance 64 El cual es llamado Supernova Texture Pack Y en esta ocasión tenemos el Texture Pack versión Eclipse Creo que si se le llama A la versión en la cual se obtienen más de 1000 iconos Contiene alrededor de todos los iconos que Retro Advance Ha estado realizando durante más o menos De lo que ha estado en Geometry Dash Si no me equivoco O ha elegido más o menos la mayoría de los que le gustan Porque tenemos muchos iconos Y la verdad estoy muy emocionado por traérselos el día de hoy Bueno chicos para instalar este Texture Pack Lo que tienen que hacer es irse a la descripción Y se van al video original de Retro Advance En el cual pueden instalarse dos versiones Ya sea la versión normal La cual te funciona como un Texture Pack normal Solamente lo instalas y ya está Es una versión con los mejores iconos de Retro Advance Y tienes la segunda versión Que es una versión extra La cual tienes que descargar también Si la deseas Que es la versión Eclipse Que contiene más de 1000 iconos Para instalarte esta versión Eclipse Necesitarás un mod El cual es el mod de Sai En la versión 1.4 O puedes utilizar la versión de Add More Icons también Si quieres tener un tutorial de cómo instalártelo Tienes uno en la descripción que te dejaré El cual es un video explicando acerca del Fuyuno Texture Pack El cual era un Texture Pack Que también contiene 1000 iconos Y que también puedes ir a descargarlo si deseas Es un mix mezclado de varios iconos de muchos creadores Y también tienes aquí la versión Eclipse La cual si tú quieres que te haga un tutorial Para podértelo instalar con el mod de Sai Versión 1.4 El cual es prácticamente automático Si lo deseas déjame en la caja de comentarios Escríbeme Solubles hacemos un tutorial Para podernos instalar el Texture Pack Eclipse Y los estaré realizando próximamente Quizá en unos días Ahora sí chicos Vamos con el Texture Pack Sin más dilación Ya que esto que les expliqué al principio De verdad es que es muy importante que lo sepan Y bueno cualquier información extra Está en la descripción Así que lealo ahí Ahora sí chicos Vamos con el Texture Pack Tenemos por acá tres nuevos botones Tenemos todo el menú La verdad bastante genial Este Texture Pack me encanta Además de que tiene muchos diseños En prácticamente todos lados Sin duda es uno de los Texture Packs Que he visto que más cambia todo Y básicamente es el Texture Pack En el cual Retro se ha enfocado Durante mucho tiempo Y aquí tenemos la versión 1.3.02 Cualquier versión o actualización Se dará en el mismo video De RetroAdmance El cual desde luego Tienen en la descripción Vamos ahora por acá También tenemos mis iconos seleccionados Y bueno vamos ahora Por acá también Viendo lo del mod de SAI Que esto extra que viene aquí Es básicamente del mod de SAI Tenemos la nueva ventana por acá La misma fuente de letra Tenemos también por acá Las mismas texturas Y ahora vamos por acá A los iconos No había dado cuenta De esta parte Pero tenemos los iconos Originales de Geometry Dash Aquí incluidos Además de los iconos De RetroAdmance Como pueden ver Si vamos a la siguiente página Estamos aquí En la primera página Y vamos a la segunda Tercera Que es básicamente Geometry Dash normal A la cuarta Y a partir de aquí Empiezan a llegar Los iconos de RetroAdmance Este detalle La verdad es que No me había percatado Porque es la primera vez Que estoy reaccionando a esto Vi un poco del video Acerca del que hizo RetroAdmance Pero no había Visto en general Lo que viene siendo Este Texture Pack Ya instalado Y volvemos ahora A la opción Que está aquí debajo La cual es básicamente Incluida en el mod Desai Que si lo deseas Ya te expliqué Cómo tenerlo Vas al servidor de Discord Oficial Desai Y vas a la versión De mods Desai En el canal de Discord Aquí tenemos Miren en la pantalla Los iconos Que tenemos Para cada apartado Tenemos 642 cubos 151 chips 143 ruedas 135 ufos 115 waves 126 robots 107 spiders Y 7 trails Y bueno tú y aquí Si lo deseas Como igualmente Yo les voy a hacer Un tutorial pronto De cómo hacer Sus propias versiones De mil iconos Y eso Y etc Explicándoles Cómo funciona esto Pero bueno En resumen Tú solamente tienes Que saber esto Si lo quieres utilizar Pero si quieres Crear un Texture Pack Ya es algo diferente Que desde luego También si lo desean Les haré un tutorial Voy a dejar ahora mismo Un Timelapse Enseñándole Todos los iconos Que están aquí La verdad es que Es un Texture Pack Bastante genial Así que vamos Con el Timelapse De todos los iconos Let's go ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Hasta ahí Ha sido lo de los iconos Y bueno El Timelapse Espero que les haya gustado Vamos a regresar Un poco para los iconos La verdad es que Me voy a estar eligiendo Por acá unos ahorita Para un gameplay rápido Sencillo No tan extenso Y bueno Explicarles que También tenemos por acá También para las partículas Con el mod de Sai Tenemos también Para elegir los colores Mira Puedes elegir aquí Como el color palette Es una fusión De entre los mejores De las mejores funciones Que ha incluido Sai en este mod Entonces pues eso Si están interesados Pues ya saben amigos Chequen la descripción Y si quieren un video tutorial Se lo estaré explicando también Ahora vamos a la segunda parte El cual es el menú Así que a partir de ahora Chicos Vamos a estar revisando El menú Y desde luego Vamos a ver un gameplay Bueno Vamos a estar checando Por acá Como pueden ver El segundo menú Diseños por acá Completamente nuevos Vamos ahora A irnos a un nivel Vamos a checar por acá Alguno que no esté tan difícil Vamos a jugar este El cual es el daily Tenemos por acá También por acá Todo esto Para poder ver Yo tengo acá El megahack De Absolute Gamer Desde luego Es en el cual Todo puedes incluir Este mod también Entonces vamos Por acá Tenemos nuevos botones Nueva sección por acá Todo la verdad Bastante genial Incluso esta parte De los intentos Y ahora si Vamos a jugar A este nivel Tenemos por acá Las barras de por acá Completamente por defecto Y tenemos esto de aquí Y vamos ahora A la gema de práctica La gema de práctica Creo que no la cambió Pero creo que En la primera versión Si está en la eclipse Creo que es en la que no está Pero bueno Tenemos por acá También esto Y ahora si Vamos a jugar Este nivel No sé si ponerme Los iconos random Creo que no sería necesario Pero bueno Creo que ya ustedes Si quieran probar Este texture pack Pues ya será la decisión De ustedes Que lo puedan probar No jodas Pero estas partículas Se ven geniales Y aparte la estela Pero bueno Como les menciono Si ustedes Se lo quieren instalar Y lo quieren probar Pues ya es decisión De completamente De ustedes Y desde luego Creo que no es necesario Que yo cheque aquí Unos iconos en específico Porque hay tantos Que es difícil Probar solamente Vamos ahora a las caras De dificultad Ya por último Para que puedan verificar Que están por acá Nuevas caritas También Tenemos también Las caras de los demons Y la verdad Bastante buenas Son como un poco Más minimalistas Creo yo De lo que son Las originales Y eso me gusta Bueno Creo que Ya será Bueno Creo que también Hay otra cosa más Dios mío Es que este texture pack Que no cambia Más bien Porque hasta en la tienda Hay nueva sección Como puedes ver Hay un nuevo fondo Y hay nuevas cosas Por acá Vamos ahora A la versión De los weekly También del Treasure Room Treasure Room No sé cómo se pronuncie También tenemos Esta sección Con un nuevo personaje Incluso Esto también era Lo que quería ver Y vamos ahora Al otro personaje De los créditos Creo Donde está esta sección Y bueno También nuevo personaje Y nuevo fondo La verdad es que Es un texture pack Bastante interesante Ya ustedes lo verificarán Si desean Introducirse En este texture pack Pues ya Ustedes verificarán Los demás botones Y las demás secciones Pues eso sería todo chicos Por el día de hoy Espero que les haya gustado El texture pack La verdad es que Es un texture pack Bastante genial Ya les comentaba Lo más importante Que tienen que saber Es que lo tienen que instalar Con el mod Admorecons de SAI Si lo quieren instalar Para la versión Eclipse Y si quieren la versión sencilla La versión normal La versión con geometry Completamente original Pues vayan a la versión De Supernova De Retro Advance El cual si ustedes lo desean Está en la descripción Completamente gratis Para que vayan Al video de Retro Advance Está para Android También Está para Steam Para PC Está para Calidad Medium Y para Calidad High Entonces ya será La decisión de ustedes amigos Los dejo en la descripción Para que puedan ir a publicarlo Y bueno ya por último Solamente quiero decir Que considero yo Que este es un texture pack De los mejores que hay Sinceramente Incluso me atreve a decir Que es el mejor que he visto Me ha llenado incluso De inspiración Para mis texture packs Y la verdad es que Espero algún día Poder lograr un proyecto Así de grande Aunque ya he hecho Algunos así Pero no he cambiado Algunas secciones Como las de la tienda Y eso Pero si que tengo Texture packs Que cambian muchas cosas Pero desde luego Este texture pack Ha sido algo muy genial De parte de Retro Advance Desde luego que Dedicarse a esto A trabajar en este texture pack Durante meses La verdad es que Es algo digno de admirar Así que nada chicos Les dejo el canal De Retro Advance En la descripción Creo que ya mencioné Esto como 10 veces Pero es importante Aclarar los créditos Ya que lo hizo Completamente él solo Si no me equivoco Entonces pues eso La verdad es que Estaré esperando Próximos nuevos proyectos Con Retro Advance Porque ya Hemos realizado Incluso el de Trusta Y vamos con uno También de XJSOW Serial El cual es un texture pack Que han estado trabajando Incluso muchos creadores Que ya es algo Que en un futuro Les daré más información Pero bueno Solamente puedo adelantarles Un poco de hype Pero bueno Creo que eso sería todo chicos Nos vemos en un próximo video Disfruten del texture pack Espero que les haya gustado Nos vemos Cuídense Gracias por ver Descarguenlo Y si quieren Comentenme en la caja De comentarios Si quieren que yo les haga Un tutorial acerca de esto Entonces eso sería todo chicos No se olviden de comentar Y dejar su like Entonces nos vemos Cuídense Disfruten del texture pack Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.